Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal Hoy voy a hacer un vídeo que no sabía, bueno, no sabía si subirle o no subirle Pero bueno, al final le voy a subir Es para que me conozcáis un poquito mis gustos, lo que más o menos me gusta Y son regalos que me han hecho, que a mi me han llegado al corazón Son regalos que me han gustado mucho Y que bueno, las personas que me lo han regalado, pues saben realmente como soy y los gustos que tengo Pues nada, espero que os guste y comienzo Lo primero, os voy a enseñar una bola Que si os fijáis, aquí dentro, hay la fotografía de una señora Bueno, pues esa señora es mi abuela Es mi abuela que falleció hace cuatro años ya, cinco Pero bueno, la verdad que falleció en un momento ya de vejez Ya cuando ya no daba de sí Con cien años O sea que la tuvimos mucho tiempo con nosotros Y bueno, es un regalo que me hicieron Que es una bola, si te das cuenta, es una bola de estas como de nieve La pones así, pero dentro está la fotografía La verdad cuando me la dieron Me encantó, me emocionó, me hizo hasta llorar Que desde aquí le doy muchísimas gracias por si me está viendo Porque tuvo un detalle conmigo muy bonito que nunca olvidaré La verdad que llegó a mi corazón Me gustó mucho La tengo en la balda de mi habitación con muchísimo cariño Luego, esto me lo regaló una chica Que fue a Marruecos de vacaciones Y la verdad es muy gracioso Porque es un llaverito Pero es un zapato Típico de allí De lo que usan allí Es como una especie Como un sueco, ¿no? Como un... Sí, el... El zapato de allí De Marruecos Y la verdad me gustó Me lo trajo y me hizo ilusión Porque era una compañera mía Del trabajo Y cuando vino y me le dio La verdad pues me gustó Luego a este llavero Le tengo un poquito De mucho cariño Mucho cariño Porque me lo dio una chica Que desde aquí, María Ángeles Te digo Que eres una persona Maravillosa Que eres una de las personas Más maravillosas Que he conocido yo En mi vida Que has tenido una crianza Que te ha dado tu madre Y tu padre Que tienes unos padres Para quitarse el sombrero Y pues nada Esto es un rebord Es un muñeco rebord Que como yo colecciono Dos rebord Pues los vio una vez En una tienda Y la verdad Que me hizo muchísima ilusión Porque Porque me lo trajo Desde Chipiona Ella vive en Chipiona Y yo vivo en Santander Entonces claro Me lo mandó por correo Y la verdad Que cuando abrí la carta Y lo vi Y luego una de educatoria Que me puso Que esa la voy a dejar Para mí Para mi intimidad Vamos Me encantó Pero mirad Que cosa más graciosa Tiene los ojos Cerrados Y le han hecho Pues nada Como se llevaba tanto Aquel boom En aquella época Los rebord Le tengo también En mi habitación Colgado Y la verdad Es muy bonito Luego una chica Una amiga mía También fue de vacaciones Creo que fue a Benidorm Y encontró esta lata Una lata de Coca-Cola Con mi nombre Ves Que pone Yolanda Y la verdad Es original Porque Para encontrar tu nombre En latas Así Es un poco difícil Bueno Pues el mío estaba Y me lo regaló Y la verdad Que también me gustó Me hizo mucha ilusión También lo tengo En la balda De mi habitación Esta lata Nunca la voy a abrir Porque es una cosa Está llena de Coca-Cola Esto es una Coca-Cola Y la verdad Me gustó Me llamó la atención Y aquí la tengo Y luego Tengo cuatro cositas Que son referentes A Dios Porque yo soy creyente Soy evangelista Y la verdad Creo en Dios Ante todo Y pues bueno El día que me bauticé Una hermana mía Que desde aquí Estáis Y te digo Que eres Un cielo de persona Que tienes un corazón Que no te entra En el pecho Y es una chica Que yo la he querido Mucho, mucho He estado con ella Relacionándome Unos cuantos años El tiempo que duró Mi relación Y la verdad La cogí mucho cariño Y es una persona Extraordinaria Y cuando yo me bauticé Me vino con este detallito Es un frasco Y tiene aquí Una frase Que ella sabe Que este Este versículo Este salmo A mí me encanta De siempre Y pone Cuídame como a la niña De tus ojos Escóndeme Bajo la sombra De tus alas Salmos No me acuerdo Cuál es El 178 Y dentro Me puso unos palitos Con versículos Y aquí hay versículos Por ejemplo Aquí pone Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Sí Espera a Jehová Salmos 27, 14 Entonces Unos cuantos palitos Con versículos Pues Que a ella le gustaron Y la verdad No sé Que os parece Pero es una monada La frase aquí Luego le puso esta tela Esto todo lo ha hecho ella Todo, todo Compró el frasquito Los palitos Y todo lo más Lo hizo ella A ver Agradecerla Porque Pues porque Con el cariño Que lo ha hecho Porque es una niña Vamos Una mujer Porque tiene 41 años O así Pero Tiene un corazón Un alma Que es Maravilloso Yo Cuando me convertí Casi me convertí Por ella Porque ella Tiene un testimonio Muy muy bueno Porque ella Pues por cosas de la vida Era creyente Y se apartó Se apartó De Dios Y hace unos años La diagnosticaron cáncer Y a raíz de Diagnosticarle cáncer Volvió Y está involucrada Totalmente Y yo Me alegro Muchísimo Y ella Para mí Es como Como No sé Cómo explicarme Es como Como mi guía Mi La que me abrió A mí los ojos La que a mí Y pues bueno Es una paz Y una tranquilidad La que esta chiquilla Te transmite Que se merece Desde aquí Lo mejor Ha salido de todo Gracias a Dios Fue un tumor Un tumor benigno No la tuvieron Que dar quimio Ni nada No perdió el pelo Y gracias a Dios Que está bien Porque últimamente La verdad Cada caso Se está oyendo De personas De mujeres Y jóvenes Y jóvenes Pero bueno Es un tema Que para hablar De otro tema Pero es un tema Bastante Bastante Luego Una amiga mía También me regaló Este taquito Que es de Promesas de Dios Que te vienen Con cosas Por ejemplo Mira os voy a leer una Que pone En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir Confiado Salmos 4 8 Y pues bueno Yo de vez en cuando Los leo Tengo en mi mesita Mi estudio Con mi versículo Y a veces leo Porque me gusta Y pues Hombre es muy bonito Además viene Una cajita muy mona Con un lazo Que ahora mismo La verdad Se me ha deshecho Pero A ver Le voy a Venía con un lazo Así Y es muy mono Mira En rojo Además es que Esta chica Es muy detallista Porque mi color favorito Es el rojo Y me lo cogió en rojo Porque había cajitas De varios colores Luego esta tacita Me la cogí yo Porque me gustó mucho En la iglesia Que vendían cositas Y miras Que tacita más chiquitita Miras que graciosa Es una ovejita Y aquí tiene Una frase Con un versículo Y pone Yo amo A los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Proverbios 81 7 Pero es una monada Es una coquetada Y pues también La tengo de adorno En la balda De mi habitación Y por último Este Este testamento Que es un Nuevo testamento Que es de salmos Y de proverbios Esto me lo regaló A mí El El pastor De mi iglesia Miguel Y Me lo regaló El 12 Del 11 Del 17 Lo he puesto aquí Para que no se me olvide Y es muy bonito Porque es muy Para llevártelo en el bolso Por ejemplo Cuando vas a la playa O cuando vas a sitios Pues para leerlo Porque a mí Leer la biblia Y leer todas estas cosas La verdad Me da paz Me da tranquilidad Y aparte que lo necesito Lo necesito leer Y bueno Este ha sido mi vídeo Espero que os haya gustado Que si no estás suscrito Que te suscribas Que toques la campanita Para recibir Todos mis vídeos Que me des un like Que me hará Muchísima ilusión Y pues nada Hasta luego ¡Vamos! Vámonos Gracias por ver el video